Bueno, el origen está en un fenómeno natural de un movimiento en masa en la zona de nacimiento de la quebrada de la culebra que a su vez es afluente de la quebrada de la iguanada. Este movimiento en masa ha generado unos deslizamientos de arenas y de lodos que viajan por la quebrada de la culebra y finalmente están llegando a la planta de San Cristóbal. Por eso en algunos momentos ante la alta concentración de arenas hemos tenido que hacer la interrupción del servicio de acueducto para volver a normalizar el servicio. Cuando las concentraciones de material son muy altas toca interrumpir la entrada del agua a la planta y pues tenemos unas alternativas. La primera es bombear agua potable desde el circuito Cucaracho, pero eso no es suficiente. Mientras tanto se están evaluando otras fuentes que llegan a la quebrada de Guanado, como la puerta, que la hemos comenzado a tratar desde el día anterior y eso nos ha ayudado a mitigar un poquito la falta de agua. Desde ayer, por ejemplo, hemos tenido continuidad ya todo el tiempo, desde la noche no ha habido interrupciones. Esperamos que podamos mantener la cantidad de agua suficiente para abastecer a estos 8.700 usuarios y estar monitoreando la fuente porque es fundamental. Si hay una lluvia, si sea leve, esto va a generar un arrastre adicional de lodos que pueda afectar finalmente la calidad de la entrada de la planta. Ese es un problema bastante complejo que debe tratarse entre diferentes dependencias, entre ellas EPM, el municipio de Medellín, el DAGRED. Hoy están haciendo precisamente unas visitas para identificar qué podríamos hacer de manera puntual en esta zona y paralelo vienen desarrollándose algunos proyectos para mejorar la confiabilidad de la planta mediante la interconexión con otros bombeos del sistema de acueducto EPM que nos garantice que ante cualquier problema que pueda ocurrir en la fuente, bien sea por aumento de caudales, deterioro de calidad o en épocas de estiaje o de bajos caudales, también poderle garantizar a la comunidad de San Cristóbal la continuidad a las 24 horas del día. Bueno, el fenómeno comenzó aproximadamente a finales del mes de marzo con unas crecientes importantes que tuvo la quebrada el 31 de marzo y el 6 de abril. Específicamente hubo unas crecientes importantes que derribaron unos puentes, derribaron unas tuberías que afectaron el servicio y desde ese momento comenzó a hacerse intermitente. Desde la última semana ya con el movimiento en masa ha sido más frecuente y posiblemente con las lluvias que van a permanecer muy probablemente hasta el mes de junio la situación pueda repetirse. Como les decía, pues hay situaciones ya de corto plazo que son los mantenimientos, el monitoreo de las fuentes, mejorar algunas condiciones de tratabilidad de la quebrada la puerta y pues ya proyectos de mediano plazo de interconexión que son los que finalmente van a garantizar que el territorio tenga mayor confiabilidad. Bueno, a la comunidad pues nuevamente pedirles excusas por las molestias y por los inconvenientes que vienen teniendo por las interrupciones que han tenido. Hemos estado en contacto con los líderes, les hemos presentado también y mostrado qué es lo que está pasando, el origen de fenómeno natural que se tiene actualmente y pues mirando también las alternativas que tiene PM en este momento para atender la contingencia, básicamente lo estamos haciendo con 10 rutas de carro tanques, una de ellas exclusiva para el sector salud, para el sector educativo que busca minimizar ese impacto que estamos generando en este momento. Tenemos 10 carro tanques disponibles. Gracias. 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 Gracias.